Acapulco Bajo un sol dorado, a orillas del Pacífico, encontramos en una de las zonas más bellas de México, un rincón dedicado a los caballos de pura raza española. Acapulco es el enclave donde llegó Ada el Cedro, ha logrado unir a dos caballos que han hecho historia, Armas Tarugo y Remendado Séptimo, dos sementales de leyenda. Junto a un grupo de yeguas con hierros consolidados, en las instalaciones de El Cedro, estos dos extraordinarios animales que lo han conseguido todo en las pistas, se consagran a perpetuar su genética para dejar su incomparable legado en sus hijos. Remendado Séptimo, hijo de Yaco Segundo, puro Marín García, es el único semental hasta ahora que ha sido campeón en concursos de cuatro países, España, Italia, Estados Unidos y México. Con sangre de Santa Roma, su clase y su expresividad que transmite a sus hijos, son el sueño de todo amante de los caballos. Su trote, racial y temperamental, y su fuerza, lo hacen inconfundible, y es sin duda una apuesta segura para criar caballos con los que triunfar, disfrutar y hacer ganadería. No en vano, es uno de los descendientes de Pantero V más laureados. Armas Tarú, chemental, mítico y objeto de deseo durante años, subcampeón de España dos años consecutivos y subcampeón de funcionalidad en SICAP. Con estas credenciales, viaja a México y sigue triunfando, subcampeón centroamericano en Guatemala, campeón de la raza y de funcionalidad en México. Su gran belleza, su nobleza y su porte recto han traspasado fronteras y ya retirado de la competición, Armas Tarú demuestra en sus hijos que las cualidades que atesoran los heredan sus descendientes. Remendado séptico, Armas Tarú, imágenes inalabables, caballos de insuena, dos leyendas vivas con oro en su sangre para perpetuar y extender su tesoro genético. Mágica, raza, orgullo y el gusto de disfrutar de los mejores caballos de la mejor de las razas. Y Eiguada el ser, hogar de sementales de leyenda. Mágica, raza, orgullo y el gusto de disfrutar de los mejores caballos y el gusto de�o. Gracias. 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 Gracias.